2, 1, Callequete. Inicia la pesca extrema, esta vez para Andrés Gil y Jorge López, el colombiano contra el español. Vamos a ver quién de ellos dos gana los 300 puntos importantes para colocarse en una buena posición en la tabla de puntajes. Andrés Gil que se prepara primero, parece que tiene mucho control, buena técnica, colocando esa cadena sin mucho movimiento para entonces tener la ventaja y alar. A ver si logra hacer una pesca efectiva y así lo hace en el primer intento, Andrés Gil ya tiene su cilindro en las manos, totalmente en control, lo coloca dentro de la tina. También lo hace Jorge, buena técnica, recortando, puede remontar el español Andrés con una campanada, Jorge que se dispone a dar también su primera campanada. Aquí se mantiene con esta buena técnica, ambos competidores van a dar una buena lucha para levantarse con esta victoria en la segunda competencia masculina. Recuerden que ustedes pueden seguir votando por las dos nominadas sentenciadas en la tarde de hoy, que son Katy y Andrea al 9495 para que salven a su competidora favorita y puedan permitirle seguir en la etapa verde de la segunda temporada de Calle 7 Panamá. Andrés colocando ese anzuelo, pero miren, Jorge sale adelante con mucho control, buena técnica. Andrés parece que lo tiene también y viene remontando. En la primera ocasión fue Jorge el que se queda atrás, ahora es Andrés, pero sigue la competencia sumamente pareja. No pueden cometer ningún error ninguno de estos competidores porque al más mínimo error le van a dar la ventaja al siguiente competidor. Aquí ambos tienen excelente performance, son muy buenos en el momento de la técnica, calman la cadena, colocan ese anzuelo de la mejor manera posible. Y se les facilita al momento de alar ese cilindro y tenerlo en su poder para poder colocarlo dentro de la sede y correr a dar la campanada. Ahora están parejos, tienen que meter la velocidad, mucha concentración. Vamos a ver quién logra hacerlo primero, Jorge o Andrés. Andrés o Jorge, aquí los estamos viendo, ambos en la misma posición. Cuando, atención, entramos en el último minuto. Bueno, señoras y señores, último minuto de la competencia. Queremos aclarar, si en algún momento se da un empate y termina el tiempo, estén empatados en posiciones, lo que tendrá que pasar es que el primer competidor que toque la campana será el que se lleve la competencia. Sabemos que Andrés Quintz rápidamente toca la campana ya. Entonces, va a continuar en el circuito. Jorge no ha podido pescar su cilindro. Andrés, metiéndole velocidad, sabe que tiene una ventaja importante. Jorge tiene que tratar de mantenerse calmo, pero los segundos siguen pasando. Ya vamos a acercarnos a la marca de los 30 segundos últimos de esta competencia particular. Y Jorge ya pesca. Así que, si Andrés no logra pescar hasta que Jorge llegue a la posición, señores, esto se definirá en una última campanada. Aquí lo estamos viendo. Jorge debe llegar a la posición si Andrés no logra esa pesca. Aunque ya la tiene el hombre de Colombia. Entonces, si esto a toda velocidad está por acabar. Vemos que los segundos se están agotando, señores. Se acaban cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Y Andrés Quintz se lleva esta competencia.